Debido a la ampliación por parte del Ministerio de Salud del Protocolo de Distanciamiento Físico como medida preventiva contra el COVID-19, el Ministerio de Educación Pública anunció la propuesta de continuar el ciclo lectivo con acciones de educación a distancia mientras se supera la crisis. En vista de que las clases presenciales no podrán retomarse después de Semana Santa porque todavía no se pueden abrir los centros educativos, el MED propone continuar apoyando al estudiantado desde sus hogares por medio de un proceso de educación a distancia, lo que significa que cada docente se comunicará con sus estudiantes desde las diferentes opciones a distancia que les ofrecerá el MED a fin de que repasen aprendizajes con diferentes materiales. Es por eso que la semana del 13 al 17 de abril estará enfocada a la capacitación de docentes para que desarrollen sus habilidades en la educación virtual y a distancia y la manera de mantener el contacto con sus estudiantes y apoyarlos así como a sus familias. No hay condiciones para iniciar las clases presenciales en los centros educativos, así lo hemos determinado desde el gobierno y en conversación por supuesto con el señor Ministro de Salud, por lo tanto a partir después de Semana Santa los docentes la primera semana del 13 en adelante, del 13 al 17 van a participar en un proceso de capacitación en nuestro plan, en el plan que hemos llamado Aprendo en Casa, tenemos el plan de educación a distancia y primero para desarrollar este plan de educación a distancia vamos a capacitar a los docentes en diferentes herramientas tecnológicas a todos los docentes del país de manera gratuita para capacitarlos en el uso de estas herramientas para que luego puedan seguir comunicándose con sus estudiantes de diferentes formas y poder proveerlos a ellos y a sus familias de diferentes materiales desde el nivel de preescolar, la primaria, la secundaria y por supuesto que la educación de jóvenes y adultos. Cabe indicar que a partir del lunes 20 de abril los servicios de comedor estudiantil del Ministerio de Educación Pública realizarán una segunda entrega de alimentos para salvaguardar el derecho a la alimentación de los estudiantes ante el cierre de los centros educativos por la pandemia a nivel mundial del COVID-19 y la recomendación de las autoridades del Ministerio de Salud. El Ministerio de Educación Pública insta a todos los docentes a seguir buscando opciones para brindarles materiales a los estudiantes.